¡Por supuesto, familia! ¡Llegó la primavera! ¡Sí! Se respira en el aire, los árboles se visten de flores y los escaparates se llenan de nuevos colores y por eso los madrazos nos vienen a contar qué colores están en tendencia esta temporada. Tan, pero tan, pero tan, pero tan primavera. ¡Bienvenidos hermanitos! Pero tan, pero tan primavera. Es que me encanta esta temporada. Entra la primavera y nos entra, bueno, por ahí cosas raras. ¿Qué pasó? ¿Empieza a sentirse también la hormona, el amor? Sí, se empieza a sentir la hormona y se empieza a sentir todo. ¿Qué tal cómo empieza tu hermanito? Nos entran cosas raras, ¿qué pasó? No, bueno, nos entran como emociones nuevas, renovadas. Estamos todos como a flor de piel, por no decir disfrutando del sol tan caliente. Exacto. Y bueno, les platico que, bueno, definitivamente lunes de Puente lo estamos disfrutando muchísimo, pero también estamos muy emocionados porque llega la primavera. O sea, nosotros siempre lo recibimos de blanco, vayamos o no a Teotihuacán. 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 Porque pues hay que recibirlo con el equinoccio de primavera y hay que llenarse de esa energía increíble. Y bueno, nosotros siempre hacemos un ritual fashion, que como estamos aquí, no podemos ir a Teotihuacán, pero estamos en la pirámide del sol, en la pirámide de sale el sol. De sale el sol. ¡Qué badrazo! ¿A quién qué badrazo? Oye, muy buena manera de comenzar la primavera. Me gusta. ¿Quién recuerda esa época de los ochentas en Acapulco, en el Baby O? Yo conocía a Pau Mercado de esa época. Oye, nada más no le habías pasado como me portaba. Yo no había nacido. ¿Qué pasó? Yo no había nacido. Se portaba mejor que ahora. Exacto. Es mucho decir. Exacto. Exacto. Y bueno, pues vamos a arrancar con la moda. Así es, empezamos con lo que nos truje chencha y para esta primavera, ¿qué está de moda? ¿Qué se tienen que poner? Pues nada más y nada menos que atrevernos con los estampados. ¡Ay, qué padre! Muchas veces la gente como que no se atreve, de repente dicen, ¡ay, no, está muy escandaloso! ¿Cómo voy a salir con esto? Pues hoy les puedo decir que sí se atrevan, que mientras más escandaloso y mientras más brilloso y la flor sea más grande, más a la moda van a estar. Pero también hay de cuerpos a cuerpos, si eres medio rellenita igual y la flor chiquita. Obviamente, por ejemplo, me encantó, fue muy políticamente. Sí, ¿sabes qué? Los estampados también nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, si estás un poco más rellenita, nunca te pongas estampados o rayas horizontales, siempre que sean verticales. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo, yo soy de los que digo, no, es que porque llega la primavera el cliché de tanta flor y flor y flor y estampado, yo apuesto mucho más por el blanco y negro que la gente de repente dice, no, pues el negro como en esta época de calor y de primavera, pero vamos a ver esta imagen porque se ven increíbles estos looks en blanco y negro y pues bueno, hay que atreverse también a ponerse el negro de formas diferentes, ¿no? Con estructuras diferentes y a mí me encantan los detalles. Por ejemplo, el cinturón, el moño, o sea, detalles. ¿Cómo se llama esto de aquí del cuello? Los chokers, ¿no? Los chokers que siguen muy de moda. Y sí, o sea, un toque, si tú estás toda blanca y un pequeño toque de negro, te va a dar mucha elegancia y distinción. Y nunca te ves mal, nunca quedas mal con blanco y negro. No, jamás. Mi color favorito de la temporada es el amarillo. El amarillo, así ahora sí que sale el sol, vamos a brillar con el amarillo. También es un color que la gente no se atreve a poner mucho, atrévanse. Aparte, el amarillo no nada más nos da más luz a la piel, sino que nos vemos contentas, nos vemos felices, nos vemos, ¿no? Como que el amarillo te da energía. Pero ¿por qué dicen por ahí que no ayuda mucho? Pues lo que pasa es que es mucho por los tonos de piel, pero yo sí creo que va con cualquier tono de piel y pues la cosa es cómo lo expresas tú y cómo, si tú te sientes con confianza y con el amarillo y la boca roja y súper guapa, o sea, te vas a ver bien. El amarillo, con esta canción de vamos a la playa, ya me siento como el emoji de los lentes, el sol, ya quiero los rayos de sol. Pero bueno, yo creo que el amarillo lo que pasa es un color muy llamativo, es un color que donde esté este bene, entonces a mucha gente le da mucho miedo porque no es un color nada discreto, entonces a lo mejor de repente se intimidan y a una gente no le favorece. Este color amarillo, limón, que es el color de la temporada, a mí se me hace espectacular y se ve increíble. Y bueno, en otra imagen vamos a ver cómo se suman los cinturones, ya sea de día, de noche. Esta es la temporada de los cinturones, saquen los cinturones del closet, cómprense otros, inventen otros, pero realmente hay que jugar con los cinturones, es lo que marcan las siluetas, hay que divertirse y usarlos de maneras diferentes. Sí, lo hemos, perdón. No, 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 mucho cinturón. Lo hemos estado diciendo a lo largo de diferentes días que hemos estado aquí y la verdad que se usa en todo momento, vestidos de noche, o sea, se ve increíble. Y te cambia el look por completo, te puedes poner un trozo de tela de cualquier color nada más amarrado y ya te cambió totalmente. Incluso, por ejemplo, una mascada, si tienen una mascada que tiene algún estampado padre, se pueden poner un vestido blanco y la mascada la hacen como cinturón y se la ponen y ya, están ahí teniendo dos tendencias, el estampado y el cinturón. Ah, mira, muy buena idea. Sí, porque los colores pasteles que ahorita les va a explicar, Pau, en la siguiente imagen, a mí es que tanto pastel y tanta flor, yo no soy de... Oscar se empalaga, Oscar es de amarillo, rojo. Chócalas, chócalas. Yo tampoco soy de pastel y bueno, aquí fue porque Marianita y Jimmy casi me matan, pero... O sea, es un color puntual, pero no todo pasteloso, no tanto de todo flores, no sé, se me hace como que huelen a perfume flores. No es cierto, mujeres se ven muy románticas, se ven muy lindas, aparte cuando veo, por ejemplo, este tipo de estampado y de fotos, me imagino así como que en la campiña, con el sol brillando, volando el vestido, vaporoso. Es un look, como dicen por ahí, muy romántico. Muy romántico, es un look romántico y sin duda es lo que también van a expresar y van a hacer sentir. No, Pau, ya se sintió en la paradera corriendo con el vestido como Heidi, mamá, mamá, la pasta. Oye, no, pero hay de vestidos a vestidos corriendo, pero con una abierta hasta acá y entonces se abre. Y ya se abre un calzoncito de encaje. Bueno, yo apuesto también por los rockeros, esas cosas pastelosas no me gustan, entonces yo los vestidos con botines se ven espectaculares, se ven increíbles. Vamos a ver esta imagen porque esto es lo que hay que hacer en esta época. Los vestidos, como dicen, vaporosos, pero cortitos, sexys, enseñando pierna, pero atrévanse, métanle botines que se ve espectacular. Y muy de moda los botines, ya viste, con estampados, ¿no? Por ejemplo, vemos esos negros con bolas blancas, blancos con puntitos negros, o sea, botines rosas, amarillos, estampados. Y así ya no se ve cursi, ya le rompes. Sí, hay que meterles colores y hay que hacerlo como mucho más estridente. No sé de dónde me salió esa palabra, pero... Oye, pero soy de un rimbombante, amigo, no bueno. Oscar tiene el diccionario escondido allá atrás, es lo que no sabe. Y ahora Paulina va a regresar ahorita como cantaleta, que ya me tiene harto con sus medias de red. Las medias de red, las medias de red de la temporada. Ya quiero que acabe la temporada para que le quiten las medias de red. Pero aunque sea primavera podemos usar medias. Claro, pero vean, por favor, que aparte no nada más vienen en medias, vienen también en forma de calcetín y se pueden poner los jeans rotos, por ejemplo, con los calcetines de media de red. Estos que tienen flores pegadas me parecen espectaculares, muy de primavera, muy como para el calorcito. Vean, ahí están los calcetines que les decía. Y si no saben qué hice el otro día, que se ve espectacular, me puse las medias de red y encima me puse unos jeans rotos. Entonces, en los agujeros se veían por abajo las medias de red y se ve increíble, súper sexy, rockero, así es que también pónganselo. Tú sí eres medio perversona y cool, ¿eh? ¡Claro! ¿Qué crees? Los ballets, los ballets, los ballets. ¿Cómo se dice? Esto también está... Los bralets. Los bralets. Los bralets, ya sabes, que están muy de moda. Exactamente. No, son los brasieres. No, me encantan. Los brasieres que se ven por fuera. También experimenten. Por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen donde se lo ponen encima de la playera, pueden ponérselo con un saco y que se vea por ahí de repente un toque muy coquetón, o hay bralets que son de diferentes colores, o hay unos que son de terciopelo, hay unos que son de diferentes telas, y se lo ponen con una blusa transparente encima y se ve increíble. Miren, para que lo hagan más práctico, no se pongan brasier por el calor, pero si de repente pasa algo por ahí, pues se ponen el brasier encima de la playera. Nada más, y por favor, no nos enjuicen a las mujeres que nos ponemos bralets y un saco, por favor. Bueno, yo les pedí a las paulinas, cuando pienso en primavera, pienso en Acapulco, en El Sol, en Luis Miguel, y tenemos que despedir como en el Baby O. Ay, sí, oye. Esta sección de quemadrazo. Hoy en lunes de puente hay que disfrutarlo como si estuviéramos en la playa. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas. No culpes a la noche, no culpes a la playa.